Miren lo que nos ha llegado Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología Y por fin Motorola se acordó de nosotros Y nos ha llegado un nuevo dispositivo Listo para una prueba a fondo Se trata del Motorola H40 Un terminal que viene con una pantalla curva Y algunos aspectos que vamos a repasar en este unboxing Al abrir la caja lo que nos encontramos es con una mini cajita La cual trae no solamente el pin para retirar lo que vendría a ser la ranura para la doble SIM Sino también los manuales para poder utilizarlos en caso no sepas como configurar tu celular Y este case que no es de silicona sino es de plástico transparente Ya en el segundo nivel ubicamos el dispositivo El cual nos ha llegado en un color azul profundo Y la verdad es que luce bastante elegante Como había comentado el dispositivo tiene una pantalla curva de 6.55 pulgadas Y la parte trasera está hecho más que todo como una especie de plástico pulido Para evitar que se cuelguen las huellas dactilares No sé si está certificado por Pantone pero el color es bellísimo Ahí ubicamos también el módulo de cámaras En una especie de cuadradito o rectangulito Y el logotipo de la marca Además encontramos las cámaras La principal de 50 megapíxeles con apertura de 1.4 Mientras que la cámara ultra gran angular O angular macro viene a ser de 13 megapíxeles Con 120 grados con apertura de 2.2 Ya una vez encendido el equipo Pues ahí dice Motorola Tenemos puerto USB tipo C El botón de volumen El de encendido y apagado Y además pues Dolby Atmos El cual certifica que los parlantes son estéreo Otro detalle que viene en la caja Es que llega con su cargador De 68 watts De carga Turbo Power Y además pues para alimentar su batería de 4400 mAh Y el cable de transferencia de archivos De USB tipo C a USB tipo C Ya una vez configurado el equipo Pues tenemos unas dimensiones de 158.43 x 71.99 x 7.49 milímetros El cual es bastante delgadito Y tiene 168 gramos Tiene además protección IP68 El color como había mencionado es un azul Pero un azul nebula Y además pues tenemos una pantalla sin bordes De 6.55 pulgadas Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles Y además pues viene con la tecnología Peolet y HDR10 Plus Para que le den esa potencialidad en colores Y tiene un brillo máximo de 100.200 nits De otro lado contamos ya en la parte interna Con un procesador Mediatek Dimensity 8020 Android 13 ya de fábrica Y 8 GB de memoria RAM Que pueden alimentarse con la memoria expandible Tenemos también un almacenamiento interno De 256 GB Ya mudándonos al tema de los altavoces Tenemos altavoces duales estéreo Sintonizados por Dolby Atmos Y la verdad es que luce bien pero bien bonito También tenemos diversidad de sensores Y para pues la captura de video Puede capturar video en 4K En Ultra HD a 30 fotogramas por segundo Mientras que la cámara frontal viene con 32 megapíxeles Con una apertura de 2.4 Por otro lado tenemos el dispositivo También con una batería de 4.400 mAh Y una carga inalámbrica de 15 watts Todo ello viene en el Motorola H40 El cual también ya se vende en nuestro país En un negro eclipse y un verde oliva Y un viva magenta Que es el que más me gusta El Motorola H40 se vende en Perú A un precio sugerido de 1.799 soles Si te gustó esta información y unboxing Dale manito arriba Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Y activar la campanita Para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima ¡Gracias por ver!